Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Ya que duela tanto tengo que aceptar Que tú eres la mala, que hermano soy yo No me conoces de nunca de verdad Ya se fue la bruja que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme Tú eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y déjalo así, échame la culpa Tú eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y déjalo así, échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna break it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna break it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be I don't really, really wanna break it no more No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y déjalo así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y déjalo así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!